así para que ya no me digan tantas cosas porque suelto la faja se me aprieta y se me cuelga la piel y la gente me bufa hermana moviendo la cadera moviendo la cintura vamos a probarnos el outfit del curso de ciudad juárez para que estén súper pendientes me voy a poner esta bebé yo no sé hermana yo no sé cómo se me va a ver esta floripondia me vengo a vestir en señora para que no me esté bufando hermana yo soy señora les aviso de una vez porque soy directora hermana aunque sea joven y el alma la tengo vieja que me voy a vestir con esta ropa de las jetas pero empiezas a cambiar quieres que te cubra nada más irá agáchate un poquito más ahí nada más con que tu cabeza cubra a mí digo porque soy hombre estamos claros bienvenidas a todas chicas ahorita se va a probar su outfit al del outfit que vamos a usar para el curso a ver qué les parece empezar estas cosas chicas es la primera vez que voy a utilizar algo así o sea no me la sabía ni poner ay la lo la lo está saliendo una que estaba imaginada y tengo que checar muy bien me puse de sobrante a ver chécale a ver no así me puse no a mí no a mí nunca me huele la axila nunca la verdad dile que no me huele nunca pero nunca le huele nada el detalle es que si no me si no me pongo cuando me gusta se me gusta le rico de sobrante ay ya me siento señora no hermanas espérense es que yo soy yo no yo no tengo 20 años hermanas yo sí tengo mis 30 y córrele entonces me tengo que vestir a doc a la edad no les se les hace muy floripondio y se te falta y hola chicos qué guapos los gracias le andra todos los que están comentando gracias voy a poner a ver voy a ponerme esto se amarra por la pubes tengo que agarrar lo de abajo estoy cubriendo acá todo yo y tengo que abotonar lo pegan chicas y nos están viendo denle like compartan el vídeo denle seguir aquí a la página y bienvenidas todas las que nos ven por primera vez vamos a ver quédense para que van el traje completo ahora no se puso lo y por favor apoyemos con las fiestas de las toallas hermanas porque me voy a poner otra faja ahorita terminando el mismo voy a quitar todo y me voy a poner otra faja porque esta es la otra baja me aprieta más el huevillo entonces no ocupo mira ya diciendo que no se me ve hermana no si se ve la gente ya sí te vas a poner el pantalón ya sí mira pues nada más te señales de atrás miren esto así como un traje de baño prácticamente se ve más gordita la pantalla no estoy así diciendo no 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 pero me están diciendo gorda pero me adelanto lo que te pueden decir bueno le voy a decir una cosa hermanas esta es nada para llenitas para señoras que están gorditas nos vemos bien hermanas eh nos vemos bien hay que apoyarnos entre nosotras porque si no nos apoyamos entre nosotras nadie nos va a apoyar mira esta es muy claro fíjense el pantalón que se va a poner me quiero poner este bebés que combina muy bien con mi labial mira y aparte ando muy floripondia me siento perra me siento empoderada y siempre las gorditas queremos cubrir el bracito si está muy floripondio pero está bonito dice diana fíjense yo no me pongo eh o sea yo porque tengo tatuajes muy de hombre mira y este señor que quiere vestir a entonces bueno si me dicen voy a poner el pantalón para que vean como me queda el corte super slim eh a ver super furries y quiero que me ayuden a elegir unos tacones porque traigo dos ideas de tacones dice se te ve lindo estás muy bien dice ay jecho hermosa ya me puedo destapar claro que soy señora ahí recógeme ese café y tíralo en su lugar estamos siendo desmadres que bonito se te ve ¿les gusta? miren nada mas el corte slim oigan y aquí como se me ve el jeton jajaja como se como se me ve el desperfecto este dice te ves muy bien me encanta como te vistes y si vos ves espérense hermanas ahorita me voy a llevar algo aquí arriba lo de arriba va a ser lo top o me lo pongo de una vez no ni que te lleves de aquí los tacones ya al final ok necesito que me digan estoy entre estos tacones opción 1 pero siento que se ven muy playeros opción 1 a ver enséñalo enséñalos papi esta es la opción chicas esta es una opción de ayúdenos a elegir como cuáles tacones opción 2 muy furries o la opción 3 muy furries también ¿cuál les gusta más? 1 2 o 3 así enséñales así me los voy a poner para que me los vean mira enséñales me los voy a poner de este lado si este me los voy a poner de este lado déjame se los muestro de este lado mira todo este desmadre que ven es de mis mío no es verdad no se me ve la pepa verdad me veo muy gorda en el video no porque a mi no me gusta que me gusten hermano bien fresca y te queda perfecto dicen que estás muy fresca y te queda perfecto opción 1 ya saben que yo soy de pata gorda pues al fin y de cuentas soy hombre soy hombre vestida entonces eres queer soy queer pero estas chicas luego les explicamos que es queer chicas son de mujer estamos claros la opción 3 están poniendo mira opción 1 esa es la opción 1 obviamente pero con el saco me lo pongo de una vez al fin bueno no es que para que mira si combina o no porque tú y yo estamos bien pendejas para la combinada opción 1 los blancos mira nada más ay 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 mira este es el saco si se ve bien si que me quiero poner arriba para verme señora de holanes oh no estas bien empoderada mira ay se meto a las flores y se transparenta pero no importa verdad si no importa donde en el blanco pero si pues si obviamente ah de la camisa si mira mira nada más ay hijo de chur la opción 3 toda la gente esta diciendo cual es la opción 3 mira la opción 1 son estas zancas que están bien bonitas pero se ven playeras ajá miren la opción 2 me voy a poner estos que son bonitos opción 1 dicen opción 1 pero siento que esta es opción muy fiesta ajá la opción 1 les gustó eh y es que ya puestos esta es la opción 2 gracias por la fiesta de estrellas chicas esta es la opción 2 2 si esta es la opción 2 si aquí puedo caminar mejor porque es la tía es la tía caudanada mira el taconazo esta es la opción 2 esta es la opción 2 esta es la 1 no les gustó la 1 no les gustó este es el taconazo esta es la opción 2 y me siento empoderada me siento perra me siento diva me siento regia se me están marcando las arrugas de la edad déjame ponerme tantito maquillaje aquí porque las sardinas no me pueden ver con esas arrugas eh espérame espérame es que soy una señora grande la opción 3 dicen que la opción 3 definitivamente con el saco la opción 3 toda la gente dice que la opción 3 a ver espérame cuántas hay 20 mil chicas apóyenos a compartir el video porfa y denle like y si es la primera vez que nos están viendo sigan esta página a ver es que traigo la ojera marcarme la opción 3 con los lo que no me gusta es que son chanclitas ok como para un curso se me hacían como medio informales déjenme que entre la pinche chandra porque ya sabe que yo soy queer o sea soy un hombre que se viste de mujer entonces las chanclitas si son de mi talla amigo si dicen que la opción 3 te queda perfecto con el saco y traigo mis uñitas pintadas esta seria la opción 3 todos dicen que es esa opción no que se esperen ahora que voten ya que me los dieron puestos a ver deja que voten chicas venísse me pueden apoyar mira corta wow esta es la opción 3 mi patilla y así sería como me iría vestido ok así tomen screenshot ah vamos a bailar vamos a bailar imagínate después del curso como nos vemos en el como nos vemos a ver a ver una foto primero una foto tómenos una foto y nos etiquetan en instagram una dos tres espérame espérame no me quites la panza una dos tres jajajajajaja jajajajajajajajaja el maquillaje dame el beso finge vamos a bailar me he venido el pavido navido donde esta tu esposa navida recogiendo el vestido arreglando el peinavido las hijas del pavido ay me siento como señora gorda espérame me siento señora gorda como te van a mover los alones bailando cuando me quiera ver ferra asi sin esta si? ay vente morenita bailemos el tau tau el ritmo que ha causado sensacion se baila asi de medio lado ha colocado el tau tau oye wey se me vi un trasero que no tengo pero una panza que tampoco tengo hermanas asi que no me esten bufando hermanas oye ya me volvió un poquito otra foto otra foto una foto una foto una foto con esa otra foto si 1 2 3 espérame espérame derecha derecha 1 2 3 me sentí que están en instagram espérame que me subo tantito la manga porque siento que se me ve el brazo de albañil espérame 1 2 3 eso gracias chicas me tengo que ir a empezar el curso oigan asi me veo entonces espectacular verdad me veo acuerpada me veo no me tengan envidia hermanas no me tengan envidia porque me ven zumbandome la cena y me ven con esta espectacular figura gracias chicas bien segura bien segura las queremos mucho nos tenemos que ir al curso de Ciudad Juárez gracias a toda la gente recuerden que vamos a estar en Puebla vamos a estar en varias ciudades chequen nuestra gira nos vemos pronto bye besos besos ¡Gracias!